Bueno, vamos a seguir hablando de mascotitas. En primer lugar, justicia para el negrito, en la noticia que pasábamos previamente, pero ahora vamos a irnos hasta otro punto de la ciudad, porque en la Victoria hay otro can, otra mascotita que ha desaparecido. Pero Mari, desaparecen circunstancias que entran a robar a la casa y en la zozobra el perrito sale a toda velocidad. Y ahí justamente en esa cámara de seguridad se ve cuando el perrito, este George Child, de tres años, Ali, sale, escapa, huye del temor, ¿no? Y la familia está, por supuesto, también preocupada por lo que le ha pasado. Les han robado más de 40 mil soles, pero principalmente por esta imagen. ¿Dónde está este perrito? Exactamente. Todos estamos buscando a Ani, incluida a Jacqueline Martínez, que nos tiene la actualización 7 y 40 de la mañana. Jackie, bienvenida. ¿Cómo están, compañeros? Efectivamente, miren ustedes, esta es la huella de los delincuentes, ¿no? Al ingresar a esta casa, utilizaron una pata de cabra para poder, pues, ingresar a esta vivienda. Aún se puede apreciar, miren acá, en realidad, la situación en cómo dejaron esta puerta. Pero nos comenta la señora Elena que parece, parece, compañeros, que se ha hecho el milagro de poder encontrar a Ani. ¿Apareció? No, estamos precisamente, señora, sí, entendemos su desesperación, porque conversaba con la señora Elena que ella sale todas las mañanas a buscar a Ani. Todo el día, todo el día, vengo a comer y con la misma salgo otra vez, salgo a buscarla, a poner afiches volantes para encontrar a mi bebé. Vamos a ver si la gente que nos está viendo, y si es así. Sí, había una llamada ahí. Ella es Ani, ella es Ani. La tenemos en fotografía en pantalla también. Tres años, desde los seis meses estuvo con nosotros. ¿Y cuánto tiempo tiene, Anita? Tres años. Tres años. En realidad, el amor a Ani en esta familia es increíble, porque estos delincuentes, luego de romper la chapa, fracturar la chapa de la puerta, ingresan a la sala, se dirigen a esta parte del estudio, señora. ¿Y más o menos qué es lo que sería usted me comentaba? Dos computadoras con las que mi esposo trabaja acá, con las mismas entraron a los cuartos y sacaron, sacaron los, también computadoras de mi hijo con las que trabaja en la oficina. Se llevaron aproximadamente más de 30 mil soles, entiendo, en artículos electrónicos. Sí. Ahora, el amor de esta familia, miren ustedes, es que era tanto que Ani dormía acá al lado, ¿no? Porque esta es la zona común, donde todos trabajaban, donde todos estudiaban, y Ani siempre estaba acá. Siempre estaba acá. Ahora, importante, señora Elena, mientras a ver si nos confirma la gente, por favor, tenemos el aviso precisamente en las redes sociales, en el WhatsApp del grupo de vecinos, que Ani aparentemente habría aparecido. Pero yo sé que la gente nos está viendo, que nos puedan confirmar, porque la familia en realidad, para ustedes, lo material... No, 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 por favor, que no devuelvan nada realmente, no, pero la bebita tiene que aparecer. Es su bebé. Es nuestra bebé. Claro. Es nuestra bebé, el día a día nos abrazamos y rezamos pidiendo que Ani aparezca. Nos abrazamos con la otra perrita. Claro, que también siente la ausencia. La ausencia de Ani. Ahora, señora Elena, yo quería ahondar en este punto importante, porque Ani corre y escapa, luego de que estos delincuentes ingresan a su casa. Ingresan a la casa, claro. ¿Cómo fue eso? Dejaron todo abierto, la reja abierta, la puerta abierta y la perrita. Nunca la saco y salió disparada. Ahora, si usted me parece, y si nos podemos ir hacia afuera, porque vamos a hacer el recorrido de estos delincuentes. Los delincuentes ingresan, se cargan los diversos artículos electrónicos, se cargan, ojo, iPads, se cargan laptops, se cargan un Play Station, se cargan los mandos del Play Station. Un robo en denuncia policial de aproximadamente 39 mil solos, señora Elena. Sí, sí, sí. Solamente artículos electrónicos, ¿qué más se llevaron? Sus pulsoritos, me comentaron. De oro, sí. Bueno, y aparte tenía toda una bolsa de fantasía fina. De frente se la agarraron y se la llevaron, ¿no? Lo cargaron todo en un carrión. ¿Por dónde es que ingresaron esos delincuentes? La reja. Por favor, los delincuentes en las cámaras de seguridad se ve que llegan a la reja y comienzan a saltar para poder, digamos, sacar el seguro. Ellos dejan, me comentaba usted, señora, un espacio bastante chiquito para que esos delincuentes ingresen y salgan. Y es precisamente por aquí donde Ani sale, ¿no? Señora Elena, si usted me acompaña. Ani sale y las cámaras de seguridad van a dar cuenta de que la pequeña viene... Hasta mitad del jardín, pero como viene una persona, no sale así nomás, se asusta y viene para este lado. Encima esa reja con esos trabajos que están haciendo como nunca, la abrieron. O sea, la perrita salió por ahí. Así que lo que nos llama la atención es que acá hacemos votos a la Municipalidad de La Victoria para que pueda también facilitar las cámaras de seguridad de la esquina, señora. En la esquina, en ese poste hay una cámara. ¿Podría retroceder el señor y darse cuenta? Ahí tenemos estas cámaras de seguridad que nos van a ayudar muchísimo a poder... Mire, les comento, esta es una zona con muchísima vigilancia. Hay rejas por todos lados y por la forma en la que este delincuente, porque vamos a ver las cámaras de seguridad, que se estacionan en un vehículo blanco como si fuera el propietario, un inquilino. Es porque aparentemente este robo habría sido dirigido. ¿De quién? Aún no sabemos. No sabemos, pero ¿supieron estos delincuentes el momento exacto en el que ustedes como familia vivan? No estábamos, sí. No estaban, exacto. Entonces, no sé si tienen alguna consulta adicional, compañeros. Estamos en medio de la conmoción de que de repente quizás Ani haya aparecido. Yo sé que la imagen de esta perrita está apareciendo en estos momentos en este enlace en vivo. Así que, por favor, nosotros vamos a estar acá al pendiente y poder saber si es que de repente podemos hacerle el milagro, señora Elena. Sí, sería un milagro por ustedes. Gracias. Que así sea, ya que si nos quedamos ahí a la expectativa... Sí, estoy en duda. Quiero salir corriendo para ver qué... Ahí vamos, vamos con usted. Si es que le encontraron... A fe, señora. ¿Dónde estaría? Es que les comento, mientras nosotros empezábamos el enlace en vivo, salió un grito del fondo de la casa, que es la hija mayor de la señora Elena, a decir... Parece que ya la han visto, como ya hemos hecho la promoción hace un momento, con la imagen de Ani, parece ser que la gente, los vecinos, han estado alertando de esta situación. Entonces, lo que queremos es también ayudarlos a poder compartir, porque nos comentaba la señora Elena que Ani, en un primer momento, llegó a su casa, como una Yorkshire, pero resultó ser una perrita mestiza. Una perrita criolla. Ya aquí, te la haces ahí, ya aquí. Paseo Parodi. Ya, ya. Vamos para Paseo Parodi, señora. Ofrécele la móvil de exteriores, por favor, ya aquí. Nos vamos rápidamente para Paseo Parodi, para poder encontrar a la pequeña Ani, porque en realidad se estaba ofreciendo una recompensa, que no le hemos querido revelar ahorita en matinal, porque apelamos al buen corazón de las personas. Porque si vamos a ayudar, que sea de corazón, que sea con intención, que no con una retribución, porque la idea es poder... Dígame, acá está. Acá está la foto. ¿Le han mandado? Pero ahorita están en surco. Muy bien, le contaron. Vamos, vamos. ¿Ya qué? Tiene su cindita roja en el cuello de la veterinía. Ok, Jackie, no perdamos más el tiempo. Vamos a la móvil de exteriores. Hagamos el reencuentro. Mira, cómo es el poder acá que se tiene a través de la edición matinal, porque hemos hecho un primer enlace, ¿no? Esta promoción antes, contando el caso. Y si bien pasan, le llaman por teléfono para decir que la tienen. Exactamente. Que así sea. Vamos para allá. Jackie, por favor, encaramarse, llegar rápido a la móvil de exteriores, ofrécele a la señora, de repente no tiene una movilidad, y acompañémosla. Solamente los que tenemos mascotas sabemos que una mascotita es un miembro más de la familia. Estar en ascuas porque se ha perdido es durísimo. Ahí está la señora, una alegría. Me gusta la sonrisa de la señora. Me cambió el rosa totalmente, ¿no? Esa cosa de emoción, porque ya le han enviado a esa fotografía y dice, esa cintita roja la tenía su perrita, Annie. Así que, bueno, esperemos que así sea. Vamos a ir junto con el equipo de Jaqueline Martínez hacia Surgo para encontrar a esta perrita, Annie. Exactamente, bueno.